Te sueño por las noches, no quiero despertar Mis días un desastre y no paro de pensar que no estás No, no estás, girl Me pierdo en tu mirada y me haces suspirar Extraño la manera que tienes de hablar y besar Ni de besar, girl Cuanto más tendré que soñar Cuanto más tendré que esperar Cuanto más, más, más Cuanto más te busco por las calles No sé a dónde vas Tu cuerpo me revela lo hermosa que tú estás ¿Dónde vas? Te llevo en mi adentro y así lo siento yo No quiero despegarte de aquí en mi corazón Si me amas Ay, si me amas, girl Cuanto más tendré que soñar Cuanto más tendré que esperar Cuanto más, más, más Cuanto más Cuanto más Cuanto más Tendré que soñar Cuanto más Tendré que esperar Cuanto más Cuanto más Cuanto más Cuanto más Gracias por ver el video.